El Grupo de los 77 en La Habana, los días 15 y 16 de septiembre. Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los 134 países miembros del grupo tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y esbozar estrategias para afrontar los desafíos comunes de los países del sur. Cumbre del Grupo de los 77. Y a pocos días de celebrarse en La Habana la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China sobre ciencia, tecnología e innovación como premisa para el desarrollo, profundizamos en el desempeño de Cuba en el mencionado bloque, así como sus perspectivas. En enero de este año, Cuba tuvo el honor de recibir la presidencia pro-témpore del Grupo de los 77 y China. Por primera vez, nuestro país lidera este bloque, que reúne el 75% de toda la membresía de la ONU. La presidencia es el máximo órgano político del bloque. Se rota anualmente por regiones entre África, Asia Pacífico y América Latina y el Caribe. En el año 2000 se efectuó en La Habana la cumbre sur-sul. Allí, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, abordó, entre otros asuntos, el que será tema de la próxima cita del bloque este septiembre. Fue igualmente unánime la queja de que el desarrollo científico-técnico, monopolizado por el club privilegiado de los países ricos, queda fuera de nuestro alcance. Al controlar esto, los centros de investigación, acaparar casi el 100% de las patentes y hacer cada vez más difícil nuestro acceso al conocimiento y a las tecnologías. En 1971, Cuba ingresa al G77, donde desempeña un rol activo en la cooperación entre sus integrantes y aporta el máximo a su alcance en los terrenos de la salud, la educación, el deporte y la cultura. Para la preparación amplia de la cumbre de la que seremos anfitriones, Cuba ha organizado varios encuentros ministeriales sobre diferentes áreas, como medio ambiente, cultura, educación y turismo. También ha participado en seis foros internacionales, llevando la voz de los países del sur. El Grupo de los 77, China y los BRIC, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar por un cambio de ese injusto orden mundial. No es una opción, es la única alternativa. La cumbre del Grupo de los 77 y China, que celebraremos próximamente, antecede a aniversario 60 del bloque, que festejaremos el año venidero. Deisy Gómez, canal cubano de noticias.